La Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCHAM presentó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, esto para que quede en suspenso la vigencia de la Ley Nacional de Aduanas. Presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para suspender la vigencia de la Ley Nacional de Aduanas. Eso es una acción que nosotros tomamos con la idea que tenemos que hacer muchos cambios con esto y está causando más problemas que beneficios. También, juntos, estamos trabajando con la mesa de trabajo de Coronacom. Hemos presentado al superintendente de SAHM los cambios que son necesarios para tener una ley que se puede facilitar negocios y también cumplir sus necesidades. La ley no tiene un reglamento y tiene que presentar una ley y reglamento juntos. Entonces, elimina issues de transparencia y arbitrariedad en el reinforceamiento de la ley. El sistema...